Estamos de regreso. Edith Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno. A ver, ¿tenemos a Edith? Yo sí los escucho bien. Ah, yo también te escucho, Edith. Gracias, gracias. ¿Con qué empezamos? Lo más urgente, ¿no? Antes de entrar a otros temas electorales. Con seguridad me aparece en el municipio de Gapuato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día de hoy, Edith? Pues, un poco antes del mediodía se da una persecución de policías ministeriales contra una pareja, un hombre y una mujer que iban en una camioneta de color rojo. Lo hacen, le hacen el alto. Sin embargo, el conductor que era el hombre, a la altura de la glorieta de los niños héroes, hace caso omiso y arranca por todo Bolívar Díaz Ordaz hasta llegar a la zona dorada. ¿La glorieta de los niños héroes es la que está frente al estadio? No, la glorieta de los niños héroes es la que está antes de llegar al paso desnivel. Ahí tenemos un video también. Así es, de acuerdo, está algunas personas que fueron testigos presenciales de esta persecución. A ustedes donde están viendo el video, es ya hasta que llega el Díaz Ordaz a la altura de la zona dorada, donde se encuentran por ahí algunos bancos, el edificio de cristal. Es ahí donde se da el acusión. La camioneta roja se estrelló, Edith. Es lo que estamos viendo, una camioneta roja que está impactada contra una finca. Policías en guardia con las armas apuntando hacia la camioneta. Pero descríbenos un poco cómo se llegó a esto. Cuando se da ese índice de la persecución por el Bolívar Díaz Ordaz, estamos hablando de alrededor de unos 5 o 6 kilómetros hasta donde al final culmina esta persecución, es que presuntamente el tripulante de la camioneta roja habría disparado contra los elementos de la policía ministerial que ocasiona la persecución hasta llegar a esta zona dorada. Llegan elementos de seguridad pública municipal, ya realizando algún operativo por la propia zona. Lo que esto ocasiona es que el conductor de la camioneta roja pierda el control. ¿Le dispararon los elementos policíacos al conductor de la camioneta? ¿Repelieron el fuego? ¿Esto produjo el choque o es una falta de control del vehículo? Oficialmente no hay reconocimiento de que sí hubo, que se repelearon la agresión. Sin embargo, de acuerdo a algunos testigos que estaban por el lugar, dicen que sí se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, sin precisar cuál fue la parte. A ver, ¿y vehículos pasando ahí, taxis y todo? Sí, es que la persecución se dio en esta vía muy concurrida aquí en el municipio de Irapato, del boulevard Díaz Ordaz. De hecho, ahí prácticamente es una zona de bancos. Hay alrededor de cuatro o cinco bancos a escasos 150 o 200 metros. Es una zona muy concurrida. Es una farmacia ahí muy cerca. Edith, ¿quiénes tripularon la camioneta? ¿Qué saldo hubo de este enfrentamiento, de esta persecución? Después de que se impacta, resultan lesionados la mujer y el hombre. Aparecen solamente por golpe con el impacto. Los mismos que fueron traslados para recibir atención médica, el Estado de Salud se reporta estable. La mujer, según trascendió, viene originaria de Puerto Vallarta y el hombre de Guadalajara. No aún los han informado sobre la identificación de estas dos personas. Entonces, ellos no se detienen en un retén y posteriormente disparan contra policías ministeriales. Policías lo persiguen al sobrepasar el retén sin detenerse y en la persecución se estrellan. ¿Es la descripción de los hechos, Edith? No hubo retén. Elementos de la policía ministerial, al parecer, en un recorrido normal, es que detectan a esta unidad y le hacen la parada, sin embargo, pues no se detienen las personas y comienza la unidad, señor. No sabemos por qué los detienen, que es que vieron que los hizo... Sí, hasta ahorita no sabemos cuál fue el motivo de ese llamado para detenerse. Hasta ahorita no se ha postulado todavía la Procuraduría General de Justicia para saber un poco más. Bueno, pues me imagino que mucha conmoción en la zona de Edith, ¿no? Sí, realmente es una zona muy concurrida. Hay muchos despachos, inclusive los videos que ustedes pueden ver es de las mismas personas que laboran en el lugar, que escucharon varias detonaciones de armas de fuego, el fuerte operativo que se estuvo realizando en esos momentos y es que se captan en ese momento cuando... ya después de que se impacta la unidad, señor. Correcto, Edith. Bueno, hagamos un paréntesis en ese tema, tema de seguridad, porque donde también hay conmoción, pues es en la política local y más en el PRI, que recibió una derrota muy fuerte ayer al descender a tercera fuerza política, Edith. Así es, así es, señor. Por lo que nos compete en esta zona, Pénsamo se queda con Acción Nacional. A Basolo, en la alcaldía, lo gana Chema Cruz, del PRI, el Pueblo Nuevo, parece ser que el Arisa Solorzo nos sigue, seguirá otros tres años más por parte del PRI, y en Iracuarto queda Ricardo Ortiz, aquí es donde desbanca a tercera, a tercera, sin es que hasta cuarta fuerza, el revolucionario institucional, porque ustedes también recordaban que teníamos un independiente que también estuvo dando pelea en el municipio de Iracuato, y en el municipio de Salamanca, pues finalmente queda, bueno, hasta ahorita, los contos de votos que van, pues dio una gran ventaja de Beatriz Hernández, la hispanista, que estuvo peleando por Morena, señor. A ver, y en Irapuato ya hubo rueda de prensa del PRI para reconocer los datos. Así es, le comento un poquito, el día de ayer y la noche, ya muy tarde, de hecho, el candidato Ricardo Ortiz Gutiérrez daba, no un discurso de triunfalismo, pero sí anunciaba que por lo menos hasta ese momento del 10% que ya han descompotrizado las casillas, pues llevaba una ligera ventaja, y hasta el día de hoy, al mediodía, es cuando Gemma Rocha Aguilar, junto con la candidata a diputada federal, Ancelia González González, pues salen las dos a aceptar la derrota del revolucionario institucional, y pues dicen que estarán tres. Le hacen suerte, pues, a la administración de Ricardo Ortiz, sin embargo, también el dirigente local, José Arraje del PRI, pues denuncia que ya presentaron varias denuncias penales en contra que resulta responsable por la elección de Estado que se estuvo viviendo. Ustedes recordarán que estuvimos reportando desde ahí a la detención de varios privistas, algunos señalados por andar coaccionando el voto, comprando el voto, el voto a cambio de programas, de beneficios de los programas sociales. Para esto, el dirigente local, José Arraje, pues él dice que esto fue una elección de Estado, señor. Bueno, pero sí, digo, y tienen todo el derecho en conformarse y a ir a aprobarlo, pero quedaron en tercer lugar. Sí se ve complicado que esto tenga algún efecto. Morena, PT y PES, quedaron en segundo lugar en Irapuato, Edith. Sí, la que era privista y que al final estuvo por Morena peleando la candidatura a la alcaldía, pues ha dado también una pelea que en el municipio de Irapuato, desbanca al revolucionario institucional, se queda como segunda fuerza, y en estos momentos es que apenas en el municipio de Irapuato, pues están dando ya una rueda de prensa, sin embargo ellas anuncian que hubo esa compra de votos también de Irapuato y del PRI, y pues comentan que estarán impugnando. PRI y Morena impugnan. ¿Con qué porcentaje queda el triunfador Ricardo Ortiz con el PREP al 90%? Edith, ¿lo recuerdas? Porque según yo a mí... Un 10%, un 10 a 11% todavía es lo que va a ser. La ventaja. La ventaja. Pero va sobre un 35%, muy diferente, por ejemplo, al triunfo en León, que es del 50%. Sí, tú fue avanzallador, sí. Sí. Bueno, en Celaya también estuvo un poco comprometido. Sí, no se ganó con la contundencia que se ganó en otros lados. Que se esperaba. Sí, claramente esperaba, pues realmente, prácticamente el triunfador nacional se postulaba, porque el corredor industrial lo seguiría manteniendo, inclusive... Platícame de Salamanca, que se puso muy interesante. Habíamos escuchado que Tomás Gutiérrez había levantado mucho, que algunas encuestas lo daban peleando la candidatura, la presidencia con el caso del PAN, pero de Beatriz Hernández no se decía nada, Edith. Sí, realmente, de Beatriz Hernández no se decía mucho, parece ser que fue el Héctor López Obrador, que fue la que le ayudó a... Andrés Manuel. Sí, Andrés Manuel López Obrador, fue que le ayudó a subir a la alcaldía. El Partido Acción Nacional, pues, se queda peleando el segundo junto con Tomás Gutiérrez. Ustedes recordarán que tanto Beatriz Hernández por Morena y Tomás Gutiérrez como independiente, pues, ambos eran exmilitantes de Acción Nacional. Cuando se da al interior, o no se dan los acuerdos al interior, pues, sale Tomás y sale Beatriz, cada uno... Tomás fue independiente y Beatriz. Es decir, el voto del PAN se dividió entre tres candidatos. Sí, el voto del PAN se dividió entre estos tres candidatos y, pues, no le alcanzó a Toño Arredondo para conservar la alcaldía. Bueno, y de ahí son la familia Prieto, del dirigente estatal de Morena. ¿Crees que eso haya contribuido también al triunfo de Beatriz Hernández? Creo que no contribuyó mucho porque ustedes recordarán que, inclusive, los mismos... Algunos militantes al inicio de que cuando salió Beatriz y Beatriz Hernández, pues, ellos... Y antes de que saliera Betty como candidata, pues, ellos se postulaban a favor solamente de López Obrador y hicieron un llamado para que no votaran por los candidatos que habían elegido la familia Prieto, que es la que ha estado desde hace tiempo como dirigentes estatales. Sería interesante saber cómo se dio el voto de los petroleros, Edith, que luego tienen fama de votar por opciones de izquierda. Ya lo habían hecho en el pasado por Cuauhtémoc Cárdenas. Hay casillas, me imagino, donde puede verse esto, ¿no? Sí, sí, bueno, algunas casillas de las... de las comunidades petroleras que están en subcisiones que están alrededor de la refinería. Ingeniero Antonio, todavía veíamos en la mañana que algunas personas se acercaban para estar constatando los resultados, pero realmente sí, los resultados fueron impresionantes en algunas casillas, que yo recuerdo... ¿Recuerdas alguna? ...el número de casillas, pero sí, la diferencia era de 90 votos a favor de Morena y abajo el pano. Bueno, ¿y eso qué? Toño Arredondo es familiar político de Carlos Romero de Champston. Hay que olvidar esa situación, ¿no? Sí, no, 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 hay que olvidar esa situación, sin embargo, los petroleros, que son los que votan al final y deciden por quién van a votar, se inconformaron, había una inconformidad generalizada hacia el partido actual en el poder de la federación por las diversas reformas que se estuvieron dando y algunas afectaciones que tuvieron los mismos petroleros después de todo esto y que sigue todavía Carlos Romero de Champston como su líder nacional a cual algunos petroleros disidentes pues lo han desconocido por completo, me parece ser pues también que eso no les ayudó mucho. Así es, pues bueno, muy interesante revisar y analizar esto con toda calma. Vamos a platicar en un rato más con Beatriz Hernández. ¿Ella se ha pronunciado ya? No, todavía ella no se ha pronunciado al respecto. ¿Y Antonio Arredondo? Antonio Arredondo tampoco se ha pronunciado al respecto. hasta ese rato de 2 de las 10.50 de la mañana en el Comité Municipal Electoral sacaron ya las encuestas, perdón, hasta las casillas que llevaban contabilizadas de las 361, 279 son las que llevaban contabilizadas que van a detenerse unas unas horas, mañana reanudan una sesión donde se estarán poniendo de acuerdo el resto de las casillas, el método de cómo le estarían abriendo porque son más de 19 para determinar pues cómo el conteo de los demás votos. Sin embargo, ¿Y esas por qué? ¿Por qué no se abrieron? Son de las que se van guardando cuando en el momento que van llegando cada casilla se encuentran alguna alguna acta que está cambiada en las actas generales que están cambiadas por ¿Cómo se llama? Los resultados finales en vez de estar en la local está en la federal para evitarse todo ese tiempo los van reservando y hasta el final es cuando ya estarían revisando voto por voto. ¿Pero hay posibilidades de que se le dé la vuelta? Pues son bastante las casillas todavía que faltan sin embargo hay algunos que dicen que todavía no pero habría que esperar esta revisión de tu voto se va a dar hasta el próximo mañana es martes el próximo miércoles para saber cuánto sería el total. ¿Pero los miércoles son cómputos distritales y hasta el domingo son municipales? Según lo que nos comentaba ahí personal del Instituto Municipal Electoral es que mañana solamente se estarán reuniendo para definir y supuestamente pues tienen como fecha tentativa el próximo miércoles para revisar todas las lo que serían los votos de las casillas que faltan por contar. Correctísimo. ¿Sabasolo gana el PRI también? Así es, Sabasolo gana el PRI es interesante ahí la votación que hay porque la diputación local donde va Jessica Cabal Ceballos que ella es la esposa actual de Samuel Amesola de Caracal de Panista pues gana la diputación local en el municipio en el municipio gana este el Cheme el PRI sin embargo también hay que destacar que Joel Negrete Elea es candidato de Morena a la alcaldía en este lugar pues también estuvo dando una pelea estuvo realmente entre los tres entre Morena Pan y PRI en este municipio sin embargo pues te está recitando ganadores Cheme Correctísimo. Pénjamo repite el alcalde Juan José García Valver vuelve a perder Edith Por tercera ocasión pierde Valver acuérdense que él ha competido por el revolucionario institucional por el verde inclusive ahora por Morena es realmente la diferencia de votos no son muchas también estaría pasando a la segunda fuerza este Morena en Pénjamo y este sigue sigue Juan José García a la alcaldía señor bueno en el mundo y por lo menos sigue Larisa Solor son otros tres años más en medio de los víos de ayer que le petieron a la cárcel a todos los policías así es en medio de todas estas situaciones que se detuvieron también a a tres mujeres este militantes los simpatizantes panistas por elementos de seguridad pública municipal y después que detuvieron a los diez elementos entre ellos el director de seguridad pública y el director de protección civil donde después ya la secretaría informa que es porque estaban cortando armas sin tener la licencia colectiva es por eso que supuestamente se les detiene sin embargo pues aquí hay alguna serie de observaciones cuando los detienen a parecer desde el mediodía a los elementos de seguridad pública los retienen por más de una hora en un estacionamiento de un centro de una tienda comercial allá aquí en el municipio de Irapuato y hasta después de las cinco treinta es cuando informa la secretaría que las cinco treinta de la tarde que por cuál es el motivo que detuvieron a los elementos de seguridad pública supuestamente los policías estatales acuden porque este había un reporte de ciudadanos que había personas armadas en la casilla de la comunidad de Yostiro y es por eso que supuestamente los detienen señor bueno y eso eran panistas pero no le alcanzó de todas maneras esta intervención del gobierno estatal así es no le alcanzó el primer piste a reserva de revisar bien los datos pero parece que también la acción nacional pasa a tener la fuerza aquí en el municipio de Pueblo Nuevo y se queda morena como segunda cosa muy bien Edith estamos en contacto bueno vamos a ver en qué par este tema de la inseguridad aunque no se regreso un poco al tema de la balacer y la persecución aunque no se identificaron al parecer se dice que estas personas de la camioneta podrían ser integrantes de un grupo delictivo ¿no? si es lo que es lo que se presume sin embargo pues esperaremos a que la autoridad se pronuncie al respecto señor y qué le parece si antes de que vayamos a corte comentarles sobre la carretera de Salamanca hacia el municipio de Irabuardo la empresa Saosa de Aceros en este momento está inundada después de que ¿siguen los problemas con inundaciones Edith? si en esta empresa ustedes recordarán está prácticamente a las orillas de la carretera y a un costado de la empresa de la empresa Manda Montos aquí del municipio de Salamanca sin embargo debido a que el Dren 20 que pasa a un costado de esta empresa se empezó a transminar el agua pues ya lleva un alto nivel que por las instalaciones pues están completamente inundadas una acerera es un canal lo que inunda esta empresa si es un canal que según nos comentan es de agua de agua de lluvia este ¿ha seguido lloviendo? porque al parecer ayer estuvo tranquilo ¿no? pues han sido más por los escurrimientos estamos tranquilos sin embargo pues siguen los escurrimientos al parecer esto es lo que ha alcanzado pues que sigan incrementando los niveles inclusive ya el agua también llegó a algunos cultivos que se ubican aquí a la carretera ¿el herma cómo va? ¿sigue alto en Salamanca? hasta el día de ayer nos reportaban que llevaba un 95% este el hermoster que es agua sobre todo proveniente de Laja bueno la empresa tiene que parar de momento actividades es una cedera nosotros nos encontramos con algunos trabajadores que la verdad es que no quisieron platicar al respecto sin embargo pues desde la mañana que llegaron pues han quedado varados afuera de la empresa porque pues no se puede acesar ni caminando al fondo se alcanza a apreciar cómo es que quedó barrio acero entre el agua igual que un un tractocamión que parece ser que si lleva un buen nivel casi a mitad del tractocamión ¿es la única empresa en riesgo? esto y campos de cultivo y esta empresa ¿no hay otros que estén cerca? están cerca cruzando la vía que prácticamente lo que está salvando a la empresa Mazda cruzando la vía como si se fuera a ingresar a la empresa Mazda hay varias empresas que son las que son las proveedoras de la misma empresa Mazda es un parque industrial pequeño que se encuentra a un costado de Mazda solamente se alcanza a apreciar que lo que divide la vía hacia el lado de la empresa que está inundada se ve un poco de agua sin embargo hacia donde está el parque industrial y hacia la empresa Mazda no se ve nada de agua inclusive pues también le sirve como barrera pues esta barda perimetral que han instalado por todas las vías del perro cabrón señor pues mucha información con todos estos temas de ahí que estaremos al pendiente gracias gracias por el reporte completo en todos los sentidos claro que sí buenas tardes buenas buenas tardes